camionetas blindadas y autoridades de seguridad dejó 10 presuntos sicarios abatidos, según informó Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad de Nuevo León. Durante el enfrentamiento, que se registró la tarde de este lunes 29 de mayo, en la carretera federal a Nuevo Laredo, Tamaulipas, un elemento de la Policía Estatal, Fuerza Civil, resultó herido de bala, y otros tres uniformados sufrieron lesiones debido a una volcadura. Según informes preliminares, dados a conocer por el funcionario a través de sus redes sociales, los policías estatales fueron agredidos a balazos por sujetos que viajaban en tres camionetas blindadas, y al reperer el ataque, abatieron a 10 de sus agresores. En el sitio se aseguró una cantidad considerable de armamento, incluyendo granadas, municiones y equipo táctico.